qué tal mis chingones cómo están el día de hoy les voy a compartir cómo instalar una puerta con fijo el primer paso es traer ya las piezas cortadas a la medida necesaria y armar desde el cabezal con tornillos de 2 pulgadas de largo del número 6 vamos a colocar dos tornillos de cada lado una vez armado nuestro marco vamos a pasar a atornillar nuestro fijo utilizando tornillos de 2 pulgadas de largo del número 12 ya levantamos nuestro marco y ahora es momento de pasar a perforar la distancia es a 5 centímetros esto nos va a permitir que los agujeros se tapen con los batientes una vez hechas las guías pasamos a perforar la pared con ayuda de taquetes de un cuarto de plástico y tornillos del número 12 de 2 pulgadas y media pasaremos a atornillar el lado en donde van a ir las bisagras que en este caso es este se va a atornillar primero vamos a dejarlo bien fijo con cuatro tornillos y posteriormente colocaremos la puerta sobre este fijo y más adelante les mostraré el por qué solamente se fija ese lado primero es momento de colocar nuestras bisagras son bisagras de libro de tres por tres reforzadas vienen envaleradas entonces con tres bisagras es más que suficiente para que nuestra puerta aguante bueno ya colgamos nuestra puerta con la ayuda de unas calcitas de 5 milímetros levantamos la puerta y esa será nuestra holgura entonces recuerden que el pie de este marco el pie derecho no está atornillado a la pared esto ahorita nos permitir hacer el ajuste necesario ya sea tanto en holgura como en el plomo entonces recuerden que este marco este pie no está atornillado cerramos nuestra puerta y ahorita checamos nuestra holgura ya con la ayuda de calzas buscamos nuestra holgura deseada ahí vamos viendo más o menos unos 4 milímetros de holgura tiene que tener y una vez que hayamos obtenido esa holgura que queremos pasamos a atornillar bueno pues ya fijamos nuestro pie derecho ya ajustamos de acuerdo a la holgura que queríamos y ahorita solamente es cuestión de colocar los batientes y las chambranas yo creo que eso pues está muy fácil la chapa de igual forma ya está el vídeo de cómo instalar la chapa y pues bueno ahorita les muestro el resultado final mis amigos bueno mis chingones pues ya quedó lista esta puertita una puerta en tambor en mdf de 6 milímetros barnizada en color chocolate y con detalles de solera en aluminio una puerta bastante sencilla pero que se ve elegante mis amigos me despido su amigo manuel carmona el carpi meme ya saben que cualquier duda o sugerencia me pueden escribir nos vemos en el próximo vídeo mis chingones un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo